si no es si no es si no es si no es si porque porque me quito el micrófono porque yo soy un sonido si no es 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 La puerta de la puerta que tiene cacho, si señor, que es muy bien dentro de Palabra de Cine, bueno, este es también mi amigo, mi hermano, mi muy querido, Carajal, Carafalto, Carepizo, Carepastel, Carejón, todo eso.